¿Sabía que en la cultura gatuna del MISUMISU este símbolo significa buena suelte? Pues no, es mentira, me lo hago de inventar Pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cancho de trozo de like Te llevalen el colasón para siempre Hola a todos, yo soy Kefoo por si no me conocías Y te reto a que si consigo hacerte sonreír, te suscribas Y ya, si te gusta mucho, 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 mucho Pues puedes dejar tu pedazo de cancho de trozo de like Y me pongo súper contento Y hoy chicos, estamos en Who Die First Es la segunda parte de un jueguito que ya subí y os gustó mucho Y disteis un montón de apoyo Así que si le volvéis a dar apoyo a este vídeo, pues lo volveré a subir Y así, pues hasta el infinito Y por cierto, ¿poco se habla del temazo? Pero, 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 madre mía, madre mía Venga va, story, a ver por dónde lo dejamos Vale Oh, ¿quién muere primero? Aquí hay una persona que está bailando Bailando o a punto de caerse de boca contra unos pinchos de la muerte Oh, un pobre alma en pena que está con un rifle de francotirador agarrado como si fuese una manguera Sí, creo que vas a morir tú primero Sí A ver Oh, no, vaya, pues no Pues no voy a morir primero Si es que, chicos, a ver He forzado bastante, he forzado la máquina Sí, 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 la verdad Oh, vaya Dices que tengo una mierda en la cabeza A ver, muy listo, muy listo no soy Pero, hombre, tanto, tanto no creo que sea, ¿eh? Vale Ahora creo que el que sí que va a morir primero es el del francotirador Aunque está empezando a aprender a pillarlo ahí para disparar bien, ¿sabes? Yo creo que el del hacha le va a pegar el hacha así Y le va a dar en toda la cabeza y le va a partir en dos y lo va a reventar y explotar Y todo ¿Sí? Venga, va Sí A ver Pum Pun, 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 pun ¡Pum, pun, 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 pun! ¡A tu casa! Flipado Y un poquito pangolín también es, ¿eh? Oh Ahora ya no tengo una mierda Ahora tengo una bombilla Genial Y en la terminación del día Tenemos un tío El símbolo de la nieve Y como pista Objeto Vale, ya os voy diciendo que es super fácil Así que Si ya sabéis Pues dejad un comentario Con la respuesta para que yo os dé un corazón Por lo pro que sois Y si no lo sabes, bueno, a ver, no te preocupes Porque al final te doy la respuesta, venga Oh, hay dos que saltan Hombre, está claro que el que se muere Primero es Es el tonto que está picando Al revés, sí, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Venga, aunque yo le daría un premio Eh, eh, ay, que pasa tiempo Ay, que tonto soy Bueno, a lo mejor, vale, no pasa nada Y otro Chicos, de verdad, es que, ¿sabéis lo peor de esto? Es que hay un montón de TikToks de peña Que hace esto de verdad, o sea ¿De verdad vosotros? Bueno, no voy a hacer preguntas Que no quiero saber la respuesta Oh, ahí hay una chica Uf, dice, uy, qué calor Oh, estoy muerto de amor Sí, voy a coger carrerilla Voy a saltar y, no Eh, ahora, voy a ir yo corriendo Y, no, y viene otro No, se ha dado en la cabeza Y el otro, se agarra No, pero, oh, qué dolor Y el último, viene con una cuerda y dice Yo voy a pasar por aquí Sí, sí, pasa Sí, no Ahora viene el otro y dice Toma Mira Ahora este, ahí Haciendo, haciendo equilibrio Ojo, que viene el otro por detrás Lo empuja No, se ha roto porque eran dos Ahora viene el del coche Vale Vale ¿Qué va a hacer el del coche? Va a decir Oh Eh Va a morir la chica ¿Sabes por qué? Porque el del coche le va a decir Ven tú si quieres subirte en el coche Ya verás tú Ya verás tú Es una interesada Eh ¿Ves? Ah Tengo dinero Oh Y ahora la otra Que es una interesada Dice Oh Me he enamorado de ti Y ahora intenta cruzar Y De repente Eh Toma Oh Se murió I'm sorry Se sonríe y se pira Efectivamente Tengo una bombilla dentro de la cabeza Sí Oh Aquí hay una chica Y viene Un ciclista puesto Eh Hola Encantadora princesa Ojo Que viene la rica Ah ya está Ya está Viene el rico Viene el rico Y la chica va a decir Oh Sí Eh Me voy contigo Porque tienes más dinero Digo porque eres más guapo Porque tienes más dinero Digo porque Tienes una personalidad increíble ¿Quién muere primero? Eh Yo creo que va a morir el de la bici Sí Porque el del coche va a arrancar Ah no Que se va para el otro lado Oh Este se queda solo Se va a sentar en el banco a llorar No Se va a meter dentro de la papelera No Eh Se va a caer por el precipicio No ¿Qué está haciendo? Y se ríe Oh 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 Vaya Pues no Pues no Me he equivocado Pero me alegro Pero me alegro Vale Hay que ver la historia Van a entrar en dos baños ¿Cuál se muere primero? ¿El de arriba O el de abajo? Eh Yo creo que se va a morir antes Este de aquí del susto Eh Yo creo Eh Yo creo Yo creo Ya te digo Que yo entro en un baño Me encuentro un esqueleto así Y a ver yo Porque soy muy valiente Pero vamos Que si no salgo por patas Pero seguro A ver O vaya Pues no Y el otro Ni se inmuta Si hombre Ja Eso no me lo creo yo Pero vamos Pero ni para somo ¿Quién muere antes? Chicos este me suena eh Es que creo que hay algunos Que se están repitiendo Porque son como aleatorios Pero es que hace mucho Que lo subí Y no me acuerdo Así que bueno Eh Yo creo que en este Va a morir No Es que va a morir este primero Porque este va a disparar A lo mejor este luego se cae Pero si Va a morir este De calle No ¿Y por qué salta? Voy a pelota Voy a pegar dos sillas ¿Se van a pegar? Ojo Ojo Vale Silla gana a pelota Ojo Pedazo de cuchillo Ahora cuchillo gana a silla Ojo Toma Ojo 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 A ver ¿Quién ganará? ¿Cuchillo o metralleta? Hombre yo creo que va a ganar metralleta ¿No? O sea que va a morir el del cuchillo primero Por favor A ver Pero ¿Qué hace este? Pero, pero, pero Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Que dolor Que dolor más grande Ser tan tonto Como el tío de esa pistola Ay Dios mío Ay chicos A ver si es que tiene que haber gente tonta Para que luego haya gente lista, ¿no? Aunque tampoco hace falta ser tan tonto Para que Bueno, next Next Uh Hay dos chicos corriendo Uno va con un ¡Oh no! ¿Qué le ha hecho? Y ahora el otro viene con un ¡Toma! Vale Regla gana a puños Hacha gana a Vale Y pistola gana a todo el resto Sí Vale Y tanque gana Hombre Hombre Yo creo que el que va a morir primero es este, ¿no? O sea, como el coche este No le pegue un zambombazo al pavo este Y le reviente la cabeza ¿Vale? ¿Vale? Toma Ahora vendrán 7000 Claro Toma, 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 toma Mira, mira, mira Eh Y siguen corriendo, eh Chicos, yo os digo una cosa Yo veo esto Soy el segundo Y ya me he tirado al suelo Y me estoy haciendo el muerto Desde antes de ayer Ala Y paso por ahí Y ala, aparcado ¡Oh! Hay Unas Piedras muy pesadas ¿Vale? No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad Chicos Qué difícil ¿Quién va a morir primero? Mi inteligencia Después de este insulto Sí, ¿no? Dime que sí Sí, ¿no? Vale Vale, vale, vale Menos mal, chicos Menos mal, eh Ay, Dios mío Es que, a ver Es lo que decía antes Que tiene que haber gente tonta Porque es que Si no esto, pues no pasaría Y no nos podríamos reír Si es que hay que darle gracias A los tontos, chicos ¡Oh! ¿Quién va a morir primero? ¿El que baja con un carro A toda velocidad O el que estáis disparando? Chicos, es que A ver Si el que estáis disparando abajo Soy yo Obviamente muere de arriba Pero yo voy a decir Que muere que dispara Sí A ver Chon, chon, chon ¡No! Pero, pero, pero Pero si le ha dado Pero si le ha dado al coche Ay, Dios mío Vaya, tío Que se muere Porque le dan un tiro a su coche Que exagerado ¡Oh! Se están enviando mensajes de amor Hola Sí Y el otro le dice Sí Ey, qué tal ¿Cómo estás? Te quiero No sé qué Y la chica dice Ok Bueno, o sea La cursilada que le acaba de soltar Va a morir el pavo este Porque es un cursi Le ha dicho ¿Qué hace? Pero ¿Qué hace? Vale, chicos Vale, pues no es un cursi Es un tío que está más para allá que para acá ¿Sabes? Eh, sí Está bastante zumbado de la cabeza Chicos, le decía Te amo Te amo más que a la vida Porque sin ti no hay vida Eh, he escrito tu nombre En la arena Y, y el agua de la playa Se ha llevado tu nombre He escrito tu nombre En el, en el cielo Y la brisa Se ha llevado tu nombre Eh, y la otra le dice Pues vale Y sale el tío con los lazacohetes Y le revienta la casa Ay, Dios mío No quiero encontrarme a esa gente por la calle Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os gusta Que pues dejáis vuestro like Porque me apoya mucho Suscribís Para que os mande las notificaciones Y os enteréis de cuando subo vídeo Y todo eso y eso Y un comentario Diciéndome lo guapo que sois Que me digáis Pues que, la verdad Estaba viendo tu vídeo Y me he dado cuenta De lo guapísimo que soy O de lo guapísima que soy Y yo os diré Pues sí, tienes razón Eres guapísimo O guapísima Y la respuesta a la alianza de hoy Es Muñeco de nieve Y además es muy apropiado Porque aquí en España Ya está haciendo tanto frío Que casi, casi Se podrían empezar a hacer Muñecos de nieve Así que chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao